Integral de x cuadrado menos x por x menos 1 Lo primero que voy a hacer es factorizar x por x menos 1 por x menos 1 Y esto es x por x menos 1 al cuadrado Bien, eso es lo que quería yo Estoy en una raíz doble Esto se podría escribir ¿Cómo? Recordemos Una letra partido una raíz Y si hay una raíz doble Se le pone Una letra para grado 1 Y otra letra para grado 1 Y esto tiene que ser igual que esto ¿Vale? Arriba hay un 1 Entonces, si yo opero esto Me quedaría Que 1 Tiene que ser igual a El mínimo común múltiplo sería x por x menos 1 al cuadrado A la le faltaría x menos 1 al cuadrado Más A la b Le faltaría Una x y una x menos 1 Y a la c le faltaría Nada más que la x Y ahora tengo que resolver Esta ecuación Poniendo Las raíces Con x igual a 0 Con x igual a 1 Y con otro número Que tome el azar Que va a ser Menos 1 no me gusta Porque es negativo Voy a escoger 2 Para 0 sería 1 igual a A Menos 1 al cuadrado Es 1 A Más 0 Más 0 O sea que A vale 1 Para 1 sería 1 igual a Esto es 0 Esto es 0 Y esto es C Así que C vale 1 Y sabiendo que A y C valen 1 Puedo poner Sustituyendo x por 2 1 igual a A vale 1 Por 2 menos 1 al cuadrado Más B Por 1 Por 2 menos 1 Que es 1 Más C por 2 B por 2 Y me quedaría 1 igual A1 Más 2B Más 12 12 C es 1 Más 2 Así que B vale Menos 1 ¿No? Parece Yeah Entonces esta integral Sería la integral de 1 partido de x Más B vale Menos 1 Menos 1 partido x menos 1 Más 1 partido x menos 1 al cuadrado Esto sería Logaritmo neperiano de x Menos Logaritmo neperiano de x menos 1 Le voy a poner Lo del valor absoluto Y eso sería Total Que va ¿Dónde ya? No, 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 no Vamos a ver Esto es la integral De x menos 1 Elevado a menos 2 Usando la regla integral Sería Se suma 1 al exponente Y abajo también Sería Menos 1 partido X menos 1 Y ya se lo quiere poner bonito Sería Logaritmo neperiano de X partido X menos 1 Menos 1 partido X menos 1 X menos 1 X menos 1 Y ya se lo quiere poner Y ya se lo quiere poner Gracias por ver el video.